Leonardo Sosa no me pudo matar. Me tuvo frente a frente. Me apuntó con el arma, pero no me pudo matar. No se atrevió a disparar, el muy cobarde. ¿Qué pensás hacer ahora? Llegó la hora del final. Llegó la hora del contraataque. Estos mecánicos roñosos se van a arrepentir de haberse metido conmigo. Mira, lo primero que tendríamos que hacer es conseguir algo efectivo. Con toda esta farsa del casino... Eso puede esperar. Estamos... Puede esperar, puede esperar. Todo puede esperar. Mi venganza no puede esperar. Mi error fue haber pensado que lo mejor era ir matándolos de a uno para que los que iban quedando sufrieran. Pero ahora se me ocurrió una idea brillante. ¿Y qué pensás hacer? Tenemos que juntarlos a todos y allí dar el golpe definitivo y fatal. Elisa Sosa y sus tres estúpidos hijos van a morir todos juntos. Sería ideal una bomba que los hiciera saltar por el aire que los hiciera saltar por el aire y terminarán todos juntos. Y te... ¡Fuck! ¡Fuck!